Gobierno Federal Secretaría de Salud Han sido días muy fríos y en la casa de Isabel, su hija Marta tiene catarro y su hijo Gustavo tiene algo de fiebre. Debido a los cambios de temperatura a los que han sido expuestos o quizá por familiares y amistades que los han visitado, sus hijos se han contagiado. Luis, su esposo, le dice que tal vez fue el tío Carlos quien los contagió de gripe. Isabel le dice que sí, pero que recordara que también esa tarde salieron con ellos y que en la casa estaban calientitos, pero al salir le dio el aire frío. Cuando se pasa de un lugar caliente a un lugar frío, es muy común que las personas se enfermen de gripe, tos y catarro. Una manera de contagiar a otra persona es por medio del estornudo, al toser o hablar. O cuando después de eso saluda de mano o da un beso, es entonces que los microbios entran por la nariz, la boca y hasta por los ojos. Es necesario aclarar que el contagio no es solo por el aire, sino también por las manos. Lo más importante para prevenir la enfermedad es que la persona enferma se lave las manos antes de tocar a un niño o niña, antes de preparar sus alimentos, y además de tomar las medidas necesarias para no toser ni estornudar cerca de los menores. Otra forma de contagio es cuando alguien toca la taza o el vaso, el juguete o cualquier objeto que haya sido utilizado por la persona enferma, y luego se talla los ojos, boca o nariz. También hay contagio cuando se toma en el mismo vaso de un enfermo de gripe, tos o catarro. Cuando los vasos, platos, tazas, cucharas o cualquier otro utensilio que utilice el enfermo no están bien lavados con jabón, las enfermedades respiratorias pueden ser leves, como el catarro, la gripe y la tos, o muy graves, como la bronquitis y la neumonía. Estas enfermedades, frecuentes en niños o niñas menores de edad, pueden afectar su crecimiento y desarrollo. Son también una de las principales causas de muerte en los niños menores de 5 años. Muchas de estas muertes se pueden evitar con los cuidados necesarios y con la atención médica oportuna. Es importante que los padres y otros familiares que conviven con los niños y niñas que tienen tos o catarro eviten darles medicamentos sin autorización del médico, porque pueden lograr una aparente mejoría que oculta los síntomas más graves de la enfermedad. Lo mejor es darles muchos líquidos, alimentarlos adecuadamente y acudir a la unidad de salud. La noche anterior, Gustavo empezó a toser. Su mamá estuvo al pendiente de él y en la mañana observó que respiraba rápido y al meter y sacar el aire se le escuchaba como un silbidito. Isabel llamó a Luis para que viera a su hijo. Él se mostró preocupado al ver cómo se le hundía el pechito cada vez que respiraba. Inmediatamente lo llevaron a la unidad de salud para que el médico lo revisara. Isabel y Luis le pidieron a su tía Laura que se quedara con Marta mientras ellos van al doctor. Al llegar, el médico les explicó que las enfermedades respiratorias pueden ser leves cuando el niño tiene la nariz tapada, la garganta roja y algo de tos. Con los cuidados necesarios, el propio organismo las combate en menos de 15 días. Pero cuando hay dolor en oídos, puntos blancos en la garganta y escurrimiento de moco de color amarillo o verdoso o dificultad para respirar, la situación es grave y hay que llevarlo inmediatamente a la unidad de salud. Los papás de Gustavo se dieron cuenta que el niño estaba delicado, reconocieron algunas señales de alarma y acudieron de manera oportuna a la unidad de salud. De esta manera, les salvaron la vida. para cuidar a los niños cuando se enferman de tos o catarro es importante no darles medicamentos sin autorización médica porque se ocultan signos de gravedad, se modifican las defensas del cuerpo y se favorecen las infecciones. Además de que pueden causar reacciones contrarias. No utilizar remedios caseros. El uso de cataplasma de eucalipto o mentol favorece la infección. Si ve a su niño malito, no hay que esperar. Hay que llevarlo de inmediato a la unidad de salud porque su vida está en peligro. Mientras tanto, limpiele la nariz usando un trapo limpio o una gasa o perilla especial para sacar mocos. Si tiene moco espeso y abundante, póngale gotas de agua tibia con un poco de sal o té de manzanilla tres o cuatro veces al día. Hay que darle muchos líquidos, evitando que sean azucarados. Esto ayudará a adelgazar las secreciones y podrá tragarlas o expulsarlas con facilidad. Si tiene menos de seis meses y solo toma leche materna, continúe dándole pecho. Siga alimentándolo. Si no tiene mucha hambre, dele pequeñas porciones de comida más veces al día. Si está en periodo de recuperación, dele una porción más de alimento. Eso le ayudará a evitar la desnutrición. Isabel y Luis escuchan muy atentos las indicaciones del médico. Ellos estaban preocupados porque Marta se había quedado en la casa y también estaba enferma. Sus papás no querían que por un catarro mal cuidado se complicara su salud. Es importante identificar cuando una infección es leve o es grave. En ocasiones, los papás creen que se trata de una simple tos o catarro y tardan en consultar al médico, lo cual puede traer muchas complicaciones. Los primeros que deben darse cuenta de cualquier gravedad en la salud de los niños son los papás. Ellos deben estar muy alertas. Cuando la fiebre dura más de dos días o le da y se le quita, hay líquido en el oído, dolor de garganta, tos con flema, el niño respira más rápido de lo habitual y se le hunde el pecho, quiere decir que la infección es grave y el niño requiere atención inmediata. En estos casos, también es importante seguir con estas recomendaciones. Llevarlo a la unidad de salud para atención urgente. Si hay líquido en el oído, secarle con un trapo limpio. Nunca introducirle objetos. No le ponga gotas en el oído. Trate de controlar la fiebre usando trapos con agua tibia en la frente. Dele de beber muchos líquidos, jugo de naranja, guayaba y limón. Si el niño tiene tos con flemas, dele suavemente unas palmaditas durante tres minutos en la espalda, de la cintura hacia arriba, con la palma de la mano en forma de concha y que sea dos veces al día. Esto le ayudará a aflojar las flemas y las podrá expulsar fácilmente. El niño deberá estar en cama. Cámbielo frecuentemente de posición. A los niños mayores de un año, se les pueden poner almohadas para mantener la cabeza y los hombros levantados. Así, le ayudará a su respiración. Es importante protegerlo de los cambios de temperatura. Hay que evitar las corrientes de aire. Abríguelo, pero sin que se acalore. Mantenga el ambiente húmedo. Se recomienda poner trapos mojados cerca del enfermito. Es importante que el niño no esté en contacto con personas enfermas y evite el humo dentro de la casa, ya sea el producido por cigarros o por cocinar con leña, petróleo o cualquier combustible. Isabel y Luis llegan a su casa. Tienen algo muy importante que hacer. Darle los cuidados necesarios a sus hijos. Ahora ya saben que con tos y catarro hay que tener cuidado. De lo contrario, podría ocasionarles graves consecuencias como una neumonía o una influenza. Saben reconocer los síntomas de alarma que se manifiestan en un momento de gravedad. Y saben que tienen que actuar oportunamente para salvar la vida de sus hijos. Con los cuidados que les darán a Martita y a Gustavito, en unos días más andaran jugando y sonriendo. Secretaría de Salud Vivir Mejor Gobierno Federal y hasta la mañana. Gracias.